...de revisión a estos temas que estuvimos viendo y planteando y hacia el final tiene algunas tesis algo que se llama Lexicon pero me parece que puede funcionar como tesis cultiana sobre el BDSM el título del texto es un texto que forma parte de un libro aún inédito que estamos escribiendo con un título tentativo que podría llegar a ser ética del deseo de isca y las afectaciones de la interdependencia funcional y un largo etcétera, no sabemos muy bien pero este capítulo se llama ¿El amor debe ser reinventado? es una pregunta si alguien nos hubiera dicho que las bicicletas con todo lo que ha significado este invento tanto para mujeres como demás expresiones de género no hegemónicas en términos de autonomía o con lo que ha supuesto para cualquier persona con ánimos antisistemas o ecologistas que también ellas, las bicicletas iban a ser las más funcionales algunas de las formas más descarnadas de la precarización y esclavización de la existencia del capitalismo como esas empresas de mensajería pedidos de libre de comida esclavo de los mandados en bici demuestran no lo hubiéramos creído pero hasta aquello es para ponerle pero hasta aquello que históricamente ha sido símbolo de libertad es susceptible de la existencia lo peor y las bicicletas a fin de cuentas fueron creadas por como tantas otras cosas la construcción del amor de la pareja como lo más transcendental que le puede ocurrir a una persona usualmente coronado o en directa competencia de intensidad con la venida a este horroroso mundo de una cría también fueron creados en el mismo periodo pero su apreciación era bien distinta dado que el primero el amor era considerado una enfermedad a evitar y la segunda nada tenía que ver con el primero nunca hasta ahora en ninguna cultura antes que este periodo del capitalismo global cognitivo no solo el amor y sus retóricas aparecieron en el horizonte de expectativa como deseables y la razón del existir humano especialmente para las más jóvenes sino que no fue el amor a cualquier tipo de persona ni de cualquier manera se trata del amor heterosexual el eterno el para toda la vida el dos contra el mundo la media naranja la completitud perdida y demás cursilerías por supuesto la cárcel en Suecia no es la misma cárcel que en Brasil siempre que hablemos para personas para las personas con estatuto de ciudadanía se sabe no obstante donde sea que haya una prisión conocemos que su finalidad de ningún modo es reinsertar un individuo a la sociedad como si eso fuera deseable sino su exterminio previamente esclavizarlo lo mismo ocurre con el amor sea o no heterosexual en realidad el amor es siempre heterosexual porque no hay otro amor eso es el amor no obstante se trata de algo peor si hay algo peor que el amor heterosexual claro romántico idealizado vaciante obsesionante y para colmo de males reproductivista es la naturalización de la mediocridad el acostumbramiento a la incapacidad para crear contradispositivos de encuentro y de creación que dan poder y crean alianzas entre personas que viven en los márgenes del régimen heterosexual al decir de Javier Saez porque el truco léxico de no soy heterosexual mi amor entonces tampoco lo es funciona tanto como no soy blanco mi manera de ser policía no es como la de ellos obviamente a diferencia de las bicicletas el amor rara vez ha incrementado las potencias de nadie pero hay mucho despiste como para no confundir densidad con intensidad en rosque con profundidad ya no inquieta ni llama la atención la exaltación de la pareja ni del amor el noviazgo en la diversidad a la Benetton ni las narrativas neoliberales legalistas contractualistas legitimadoras los cupos de todo tipo los puestos en oficinas institucionales retórica sobre la libre elección incluso del enamoramiento y la dependencia sobre la reproducción humana parece chiste que alguien quiera seguir pariendo mientras las costas de Canadá reciben los embates de tsunamis de 7 metros de alto de hielo se enteraron ¿no? toda esta semana hermosa es hermoso ver tsunamis de hielo así imagínenselo la esencialización de la naturaleza en la mujer sinónimo de madre de tierra de vientre la celebración del amor sanador de la pareja contra todo efectivamente las otrora disidentes sexuales ibéricas que mostraron al novio gringo luego se casaron con él y tuvieron hijes no cualquier hombre claro sino uno bien occidental con papeles canadiense cool chic amoroso en la comodidad de cuya pareja poder ser ciber doble y presentar esa capitulación como brutalidad preciado preciado y despente se divorciaron el primero que transicionó a señoro no se ahorró palabras en escribir un manifiesto de despecho seguro contra el amor pero un canto que ventilaba verdades sexuales confesionales parejiles acerca de la sexualidad compartida que hombre no deja traslucir que se separa por falta de sexo tanta ternura belleza y felicidad del empoderamiento queer love power llegaban para quedarse y con su instalación se perdió tal vez la última posibilidad de un tendido de redes amicales apoyos afectos solidaridades afinidades que escapen o al menos lo intenten al control social más allá del modelo binario individualista o liberal e incluso en su contra pareja amor matrimonio pero diverso inclusivo buenondista neos victorianas nenonas merchel bien lipfem radfem terf suerf esencialistas más o menos encubiertas infiltradas anticolales o pro prostitución impaga monopolizan los debates feministas donde ya nadie va a desconfiar de sus deseos y donde el amor es lo más sagrado como el amor no se cuestiona del último bastión que nadie se atreva a franquear universal a histórico intrínsecamente bueno humano positivo el poliamor no se lo iba a perder ganó la batalla e incluso las celebrities plantean modelos insolidarios irresponsables descartables distracción de goce en pos de parejas abiertas principales y amantecitas de segunda categoría del otro lado y como toda respuesta la ausencia misma ambas corrientes la del amor todo lo cura y todo lo puede o la del reviento dentro de este panorama de ecuménica concordia la primera apreciación que deberíamos hacer es la diferencia entre matrimonio y parentalidad entre parentalidad y parentesco en la noción popular que el difuso activismo de la disidencia en general también ayuda a respaldar las tres nociones se confunden y se amalgaman en una sola todos productos del amor encargado como efecto colateral de organizar la sexualidad al servicio de la producción y reproducción como la parentalidad y el parentesco son legibles en términos de contratos matrimoniales libremente elegidos por amor nunca podrán ser ya separados de las cuestiones de propiedad privada concibiendo a las personas sus necesidades y responsabilidades como propiedad de sus progenitores y sus parejas se ha perdido de vista en la lucha por la igualdad love is love que la ficción de los lazos de sangre como lo más sagrado se parecen en su invocación diversa a los de la familia de los profetos y los intereses nacionales y raciales que sustentan tales lazos porque el matrimonio gay o no gay y el amor de cualquier tipo tiene como principal objetivo establecer el racionamiento simbólico de las relaciones de pareja y de su fruto por parte del Estado y en esta supuesta sociedad de iguales nacidas libres e inclusivos por naturaleza que hay más virtuoso que el amor libremente elegido que lleva que lleva a emparejarse y quien te dice a libremente por amor libremente escogido reproducirte y poliamorosamente amar grupalmente mientras seamos jóvenes y diversos con E como la de Gendarme y sobre todo seres de luz psíquicamente hablando más aún los contratos legales y o el matrimonio no deberían ser nunca la base sobre la que se asignan los beneficios sociales civiles reproductivos y de todo tipo ni podemos utilizar la respuesta contra la homofobia a la cual hay que darle batallas en cuartel por el solo hecho de existir y en todas partes y en todo momento como el parámetro para basar una acción política acaso debemos defender el derecho al matrimonio sin cuestionar el amor romántico porque los heterosexuales nos lo niegan acaso no hay maneras más inteligentes de organizar la autoprotección que no sea a través de la legitimación y reconocimiento que le hace creer a la comunidad diversa disidente que las formas tradicionales y conocidas de organización sexual y de reproducción que el amor por el mero hecho de su conformación sexual o su orientación sexual estarán eximidas de las relaciones de poder que redundan en la actualidad en abusos de todo tipo violación y muerte y todas las aberraciones que el feminismo históricamente nos ha señalado que emergen de esos dispositivos ¿por qué el persistente fracaso establecer otras alianzas por fuera de la reproducción o del romanticismo? ¿a qué se debe o cómo terminar con la rotunda negativa a que las intensidades más vibrantes pasen solo por la entrepierna parir coger cuando la discapacidad la enfermedad los cuidados la vejez ¿qué pasó con el proyecto radical de articular e impulsar la proliferación de prácticas sexuales fuera del matrimonio y de las obligaciones de parentesco? ¿por qué las privilegiadas con familia es el primer sitio al que recurren cuando se enferman? cierto es que la privación o la resistencia a la normalización supone privaciones a los derechos que agravan los golpes de la vida cotidiana que ya sufrimos per se cuando nos negamos a permitir que el campo de la sexualidad y la existencia toda se evalúe en relación con la forma matrimonial o el amor o la consanguinidad se desarrolla una transformación por fuera del estúpido romanticismo que tantas lágrimas nos hizo derramar y a favor de una soledad radical interdependiente que no nos deja aisladas en el ostracismo y el fulminante desamparo si queremos desafiar y subvertir el orden social y sexual en que vivimos no deben comprender que idioma hablamos tenemos que poder arreglarnos las de algún modo que gambetee el control es menester entonces ocupar otro lugar atópico no divinitado donde de hecho nos encontramos a pesar de nuestro propio deseo que es mejor repensar ostentar prácticas sociosexuales que no parecen resistir coherencia inmediata en el léxico disponible de la legitimación y que por ende eluden incluso sin proponérselo la normativización y por sobre todas las cosas no olvidarnos de revisar la organización social de la amistad los contactos sexuales y la creación de comunidades propias y subterráneas bajo sus propias lógicas para crear formas de respaldo y de unión que piensen su deseo y su pasión aquí y ahora por fuera del deseo del Estado por fuera de la salud la normalidad la lozanía e incluso la obligatoriedad del deseo sexual ya va a venir el día hay que ponerse el cuerpo ese día que también va llegando precaria y molecularmente dosificada y subrepticiamente donde ya no necesitaremos de la obra social de la marida para salir a flote en nuestros cánceres donde es menester cuidarnos entre amigas cuando exista una ética de la empatía radical y las afectaciones de la interdependencia funcional ninguna podrá ya ir a trabajar en el capitalismo porque nuestra ansiedad social nuestro ataque de pánico nuestra depresión nos frenará en seco el poder salir de casa para participar como dice Johanna Hedma estaremos demasiado enfermas para continuar formando parte de un proyecto que odiamos del que no deseamos ser parte poliodio que nos una entonces el espanto contra este mundo no el amor a la supervivencia humana en pareja y las maternidades deseadas porque en pos del amor el pink washing se asienta y el capitalismo no se entrega una lluvia de corazones de glitter lexicon y acá viene esa parte de que no entiendan lo que hablamos las asociaciones hegemónicas de las ideas sexuales homologan sexo amor y reproducción placer con genitales sexualidad con penetración peniana heterosis el SM acá hay una salvedad probablemente esto cambie pero la S es minúscula y la M es mayúscula el SM la quinta esencia del sexo sin fines reproductivos permite que creemos creamos placer de extrañas formas SM una posición de deseo una máquina de guerra para destruir la familia la sexualidad convencional y el género no le pedimos al mundo que nos deje en paz la paz nunca fue una opción ni la inclusión incluidas donde mientras la perversión no reine el cuerpo disca y su deseo jamás será deseado queremos pervertir el mundo un millón de perversiones el BDSM o el polo amor es una declaración de identidad una expresión de estatus una acción de una persona contra otras que divide clasifica distribuye y fije a quienes participan por categorías diferenciales y establece jerarquías sumisa switch maildom sado vainilla número de vínculos principal secundario el SM se opone a todo eso estamos en permanente etapa de experimentación somos un invento y no lo negamos nadie sabe lo que un cuerpo puede nunca vamos a dejar esta etapa el contagio es constante no estamos descubriéndonos aunque no sepamos estamos creándonos creyéndonos pero desconfiando de nuestros deseos desafiándolos no se lo recomendamos a nadie no tenemos ningún plan ni proyecto ni propuestas es algo serio porque siempre es un juego juego estratégico de poder por el monto incremento y expansión de las potencias construidas el ámbito del juego es el mundo entero el SM se desprende de todos los caducos estereotipos de la feminidad de lo que un ser humano debe ser los de la buena víctima cuando se crea que se ha de descubrir la propia identidad o el rol y que esta identidad o rol ha de dirigirse en norma principio y pauta de existencia cuando la pregunta constante es ¿actúo de acuerdo con mi identidad? entonces se retrocede la moral del modelo heteronormado hegemónico y ya no es gracioso es sádico en el SM el poder está definido como la habilidad de hacer que alguien haga lo que queremos la parte sumisa a través de la estrategia y la seducción logra que la parte dominante haga lo que la parte sumisa quiere que le obliguen a hacer disfrutamos esta complejidad este juego cortesano este borramiento identitario copia de copia de copia no hay original nadie tiene realmente el poder el poder es la capacidad de hacer que se haga lo que queremos que sea hecho el poder no el despliegue de las fuerzas propias de las partes participantes en dispositivos de desvitalización de las potencias el poder no es una cosa ni una propiedad de las cosas ni de las personas sino un haz de relaciones no hay poder si alguien no lo concede previamente como quien deja entrar a un vampiro nos gusta coger no nos da vergüenza admitirlo nos gusta con las carnes caídas o las partes amputadas porque nos gusta coger entendemos perfecto que habrá quienes no o que al menos no siempre coger o no coger no tienen que ver per se con la salud o con la enfermedad usamos el SM creativamente para subvertir el orden resemantizar y resignificar hasta darle placer aquellos elementos de nuestra sociedad esta podredumbre que nos resta capacidad de obrar salir de la mazmorra y los lugares secretos para devenir enigma sin tener que confesar jamás una verdad sexual sobre nuestros deseos no estamos fuera del closet porque nunca estuvimos dentro tampoco somos de este mundo ni algún día tampoco querremos serlo así me